Hola, si me preguntas por qué hago estos videos, la realidad es que no tengo idea. Es simplemente lo que está teniendo lugar en mi guión. Solo te puedo compartir mi experiencia y mi comprensión de esta información. Por consiguiente, si tú sientes que te sirve, maravilloso. Si sientes que no, completamente descártala. Yo solo te puedo recordar esto, que la paz se apodere de la mente para que el amor sea lo que esté presente en todo momento. Habiendo dicho esto, que te disfrutes el video. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de SOY. Y este lo titulo, Si resistes, sufres. Está basado porque hay un dicho muy popular que dice, lo que resistes, persiste. Sin embargo, por alguna razón, me llegó esta forma de verlo. Porque a veces eso de que si lo resistes, persiste. Si no lo resisto, eso se va. Yo te diría que, según lo que observo cada vez más, la vida es y lo que ocurre es lo que ocurre. Este instante es un ocurrir. Querer cambiarlo es una forma de resistirlo. ¿Tú ves? Y tratar de no resistirlo para que eso cambie es el mismo juego. Entonces, para mí, o sea, en la experiencia que la vida me está llevando a vivir, porque es lo que toca en mi guión, no es cuestión de que si resiste, persiste. Es que si no resisto, no hay sufrimiento. Porque simplemente hay aceptación. Ahora, si vamos a tener eso muy claro, porque una persona dice, bueno, no lo resisto, pero está resignada. No, la aceptación total de todo, tal y como es, es mi manera de no resistirlo. Y entonces, si la situación cambia o no, ya es irrelevante, porque la total aceptación permite que se viva esa experiencia libre de sufrimiento. Por lo tanto, si no lo resisto, no sufro. Si lo resisto, sufro. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir, va a ocurrir sí o sí. De hecho, ya está ocurriendo. Si tú miras tu vida ahora mismo, si puede que estés teniendo una experiencia cómoda, pueda que sí, o pueda que estés atravesando una experiencia muy difícil. Sin embargo, esa experiencia está teniendo lugar no por culpa tuya, no por algo que tú hayas hecho o dejado de hacer, no, eso es simplemente lo que está tocando en el guión. Ya está. Entonces, si es una nube dificultosa, bueno, pues se atraviesa, se va atravesando. Si se puede hacer algo, como te digo, si hay algo que se puede hacer para que esa situación cambie, te encontrarás haciéndolo, o te encontrarás no haciendo nada. Pero lo que sea que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo. Ahora mismo, este instante es lo que está ocurriendo. no se puede negar, no se puede, no se puede suprimir, no se puede pretender que no está ahí. Este instante es lo que está ocurriendo. si resisto a este instante, voy a sufrir. Si lo acepto, estoy en paz con ello. Y sí, desde ese espacio de total aceptación, vas a ver lo que el otro instante va a hacer. solo que se va a vivir desde otro espacio. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, es que yo he observado cada vez que la simpleza de todo esto, es que la vida es. No hay nada que resistir. Porque lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Como decía Ramana Maharshi, lo que está destinado a suceder, sucederá, aunque no hagas nada al respecto. Y lo que no está destinado a suceder, no sucederá, no importa lo que hagas al respecto. Y por eso es que el camino directo, la vía directa es el silencio. Y aquí es hacia donde apunta todo esto. Cuando individuos quieren ver videos de esta índole porque quieren cambiar su vida, yo respeto que eso es parte del camino que tienen que vivir y eso es lo que toca en su guión. Pero lo que yo estoy observando cada vez más y la invitación que se hace constantemente a raíz de este tipo de videos, es que lo sueltes todo. Dejes de resistir. La vida es. La vida está ocurriendo. Ahora, aquí es donde quiero que prestes atención. La vida no le está ocurriendo a nadie. Eso es lo que tenemos que... Ahí es donde siempre estamos apuntando. Porque si lo dejamos en la superficie que te digo no resistas, tú lo puedes ver desde un aspecto conceptual. Ok, yo no voy a resistir porque yo creo seguir siendo este individuo que está viviendo esta experiencia, solo que ahora no la está resistiendo. Pero nosotros estamos yendo más allá de eso. Estamos yendo al reconocimiento de que esto es una apariencia. Si has visto los videos anteriormente es cuando estaba hablando que todo es una apariencia. Esto es una apariencia que no le está ocurriendo a nadie, solo que parece estar ocurriendo. Ese espacio es hacia donde apunta el silencio. Solo que la identificación con este yo es como que siente algún tipo de vértigo, por así decirlo, porque voy a desaparecer. No, es que no vas a desaparecer porque nunca apareciste. Pero esto es donde aparentas estar, ¿cierto? Bueno, pues en esta apariencia el concepto, los conceptos que se utilizan dentro de este contexto es no resistas nada. Deja de empujar. Todo se está haciendo. Eso es lo que utilizamos dentro del contexto en el que aparentamos estar. y ahí es como el camino se suaviza. Pero a final de cuentas lo que estamos reconociendo es que no soy eso que me he creído ser, soy eso que no tiene descripción absoluta. Eres la totalidad, eres el absoluto. Solo que el absoluto, la totalidad, se está creyendo que es un aspecto y una parte de la totalidad. Se cree individuo. Pero no soy individuo. No eres individuo. Eres. Simplemente eres. Ni siquiera se puede decir que eres eso porque tampoco eso, no hay un eso pero es simplemente lenguaje. Simplemente eres. Y por eso es que estos videos se titulan Soy. Porque lo único que hay es Soy. Y esto, repito, no es para que tú lo entiendas mentalmente aunque en un principio puede aparentar que esa es la forma en que empezamos a introducir el concepto. Esto simplemente es un reconocimiento. Algo que se asienta, que no se puede explicar en palabras. Esto trasciende las palabras. Esto trasciende la forma. Pero la vía directa es el silencio, es el descanse en ese espacio. Te estás abriendo este espacio. Esto es una comprensión que está empezando a sentarse. Y esto es todo lo que estamos haciendo aquí recordando esta comprensión. Eso es todo lo que se hace aquí. Cuando la mente quiere ir de nuevo a involucrarse otra vez la comprensión se asienta. No tengo que hacer nada. Todo ya es. La vida es un ocurrir. Y en este instante todo está exactamente como tiene que ser. Y eso se va sentando. ¿Tú ves? Ese es el taladro que yo digo. Seguir taladrando la misma información que no cambia. No cambia. No tienes que hacer nada. No tienes que buscar nada. No tienes que ir en... No. Este instante ya es... Aquí está. Este instante en total aceptación de lo que es es paz. Es dicha. ¿Tú ves? Resistir este instante es sufrimiento. Y la vida va a ir como tenga que ir porque la vida es la que está a cargo. Y ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos repitiendo. Pero si yo no soy que hago las cosas y yo no soy el hacedor no tengo el libre albedrío por así decirlo de rendirme o resistir o dejar de resistir eso es irrelevante. Estas palabras se están utilizando ahora mismo porque es lo que la mente o eso que supuestamente proyecta esta experiencia está utilizando para recordar a sí misma lo que realmente es. Pues está bien. No pasa nada. Está bien. Si no estamos creyendo por momentos que somos este individuo pues ahora dentro del mismo sueño el recuerdo de lo que realmente soy está teniendo lugar. En este caso está teniendo lugar a través de un video de un aparente yo que está diciendo unas palabras. No necesitas estos videos porque esta comprensión puede surgir espontáneamente sin tener que hacer nada. Solo que en este contexto en este escenario se está dando como que hay un video y hay unas palabras que se están compartiendo o más nada. Quizá en otros individuos por así decirlo otros individuos otros tienen un despertar espontáneo y quizá videos como este simplemente le sirven para que se den cuenta que no se están volviendo locos como el último libro bueno, el pen el penúltimo antes de que escribí que es no es locura está sanando a veces eso es lo que pasa es muy curioso hay personas que tienen un despertar por así decirlo pero como están viviendo en este contexto como muy este digamos condicionados por por bueno pues como nos hemos creído vivir creyendo que somos este individuo tienen ese despertar y que hay que estar volviéndose locos o locas y entonces necesitan alguien que les explique para hacerse para asegurarse de que de que todo está bien sin embargo hay otros pueda que esto sea pueda que esto sea tú o sea yo en el que hay una sensación de insatisfacción que me lleva a una búsqueda y a raíz de estos conceptos es que finalmente la mente se puede abrir para ese aparente despertar que el despertar no es una cosa que nos ocurre pero es una es una limitación de lenguaje es un cambio de mentalidad es una comprensión algunos aparentan ir de insatisfacción a una búsqueda a una comprensión otros llegan a la comprensión pero como es una cosa que surge tan dan este que se yo no lo pueden explicar entonces ahora están tratando de buscar una teoría para ver si pueden entender lo que ocurre tú ves así que no importa cuál es es irrelevante lo importante es que el mensaje que se está transmitiendo en este instante ya sea porque eres una persona que has tenido una experiencia y ahora estas palabras están sirviendo para que corrobores que la experiencia no era locura que estás sanando o simplemente eres una persona que estás en la búsqueda que no has tenido ninguna experiencia especial pero la insatisfacción te está llevando a información como esta no importa es lo mismo que cuando no hay resistencia cuando hay total aceptación de lo que es entonces ya el sufrimiento se cae y lo que estamos es simplemente abriendo el espacio por lo tanto no hagas nada especial de esto no creas que vas a tener una experiencia que se yo sobrenatural porque estás porque estás en este camino no, no, no suelta todo eso suelta todos los conceptos ya eres este instante ya es está ocurriendo tal como tiene que ocurrir y si no se resiste no se sufre y en esa en ese dejar de resistir en esa aceptación de aceptación total de lo que es es que se abre el espacio para el reconocimiento de lo que soy que es te i ti ti te ti ti